Esta es una temporada especial y enigmática, bueno, no hacía mucha falta que lo dijéramos, ¿no? Pero además, casualmente, todas las cosas que están surgiendo ahora mismo, la hace todavía, si cabe, más especial y enigmática de lo que ya era. Porque la cantidad de fichajes que se están moviendo, que no son pocos, y luego los que parece que están hechos desde hace un montón de tiempo, que no funcionan o que no acaban de salir y no entendemos el porqué, pues le dan un aura distinto a una temporada normal y corriente. Uno de esos fichajes, por ejemplo, absurdos, de los que no se llegan nunca a entender el porqué, aunque está claro que es por una cantidad de innumerables, millonarias, minuciosísimas, pequeñas partes que determinan todo esto, como no podría ser de otra manera, es el fichaje de Valentino Rossi por el Petronas. Algo que evidentemente se supone, y dicho por la palabra de todo el mundo, que Rossi no está este año renovado ya para el siguiente o los dos siguientes con el equipo oficial, porque él lo decidió así. Es decir, no le han echado en realidad, sino que él dijo, no, no, es que yo hasta que no pruebe la moto, no quiero. Y Yamaha simplemente entonces le dijo, o firmas ahora o damos paso a otro. Eso sí que ya tú sabrás. Y entonces él dijo, ¿qué opciones tengo? Entonces, bueno, a quien vamos a traer en tu puesto será Fabio Cuartaro. Si quieres puedes quedarte con su moto y tendrás las mismas exactas condiciones que tienes aquí, porque nosotros no queremos que te vayas. Así que entonces dices, esto me interesa, lo cojo. Pero cuando lo coges, te interesa. Es decir, estás diciendo, sí, hace más de seis meses de este sí. Hace más de ocho meses, diría, de este supuesto sí y vale, pues llevamos y tal. Y aún no se ha firmado, y aún no se ha hecho oficial. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está claro es que el otro día vi otro fotomontaje de estos que la gente ve películas en el cine de ciencia ficción, y en la Coca-Cola se echa un poco de whisky con Coca-Cola y cuando llegan a casa se ponen a hacer montajes y hacen un montaje interesante como este en el cual ahora hablan. Y encima el problema es que lo titulan nuevos rumores o más rumores. No, no hay ningún rumor de que Andrea Dovizioso vaya a ir al equipo Petronas como han querido hacer creer a alguna persona por internet. Pero, evidentemente, Andrea Dovizioso no está en la posibilidad de quitarle el puesto a Rossi. ¡Ojo! Que si Rossi decidiese no renovar, pues otro gallo cantaría, no me cabe ninguna duda. Pero no está... O sea, si el equipo todavía, entre otras cosas, no tenía al 100% claro el fichar a Rossi o no, era por su edad, por un montón de cosas más, etc. Por traer a gente joven, entonces Dovizioso no entra dentro de los planes si Rossi no estuviera. Así que eso parece totalmente imposible e inviable. Además de que, insisto, parece ser que en Misano, si no pasa nada extraño, llevarán más de dos semanas allí los abogados de Rossi y los abogados del equipo Petronas y los abogados de Yamaha oficial para que se redacte formalmente el contrato y se pueda decir ¡Señores! ¡Habemos nuevo contrato! Así que esa es una de las grandes dudas que están ahí. Otra duda increíble es que antes de la primera carrera ya de Jerez, se habló de que Jorge Martín tenía todo hecho para ocupar ese puesto que había dejado Miller en el Pramac. Cuando se supo que Miller se iba al equipo oficial, faltaba una moto ahí que tenía que ser ocupada. Y enseguida empezaron a buscar. Evidentemente, el Pramac siempre tuvo la misma idea que el Petronas de buscar a gente joven. Pero ya sabéis que en el equipo Pramac, el Pramac no tiene la última palabra. Es más, tiene algo de influencia, por llamarlo de alguna forma, pero poca decisión. Las decisiones de Ducati. Ese es el negocio o el trato con el que llegaron a palabrar con Ducati su trato a cambio de que ellos les dieran el mejor material, material prácticamente de fábrica en todo y que simplemente llegara quizás un poquito más tarde, pero que la moto sea la del año actual en concurrencia y que por tanto se convertieran en un equipo que, aunque fuera satélite, es un equipo que es pepino y potente y que puede estar luchando incluso por carreras, como ya ha demostrado Jack Miller en muchas carreras este año. Incluso el mismísimo Pekovac Naya antes de su lesión. Pero esto les cuesta eso, que la decisión de quién ocupa sus motos, en gran medida y en gran parte y casi, mejor dicho, 100%, la tienen ellos. Es decir, Ducati, los grandes, los jefazos. No en vano, tanto al Pramac, que fueron los que señalaron primero, y Ducati, que llevaba, según habían dicho, hacía más de un año, mucho tiempo siguiendo a un tío como Jorge Martín, habían decidido juntos que, sin ninguna duda, era Jorge Martín. Pero, también se iba a firmar antes del primer fin de semana de Jerez, o durante el primer fin de semana de Jerez. Y hoy, que ya han pasado varios meses desde esa situación, aquí nadie ha firmado nada todavía. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué está pasando entonces? Bueno, pues muy sencillo, problemas que desconocemos. La verdad es que no lo sé, pero sin embargo, Jorge Martín ha dado su opinión sobre esto, en lo cual ha comentado, precisamente, que todavía, a día de hoy, no sabe exactamente cuál será su futuro, aunque es muy posible que la semana que viene, tanto Ducati como Pramac anuncien ese acuerdo, si es que se llega, finalmente. Cosa que tiene mucho sentido, porque probablemente le están ofreciendo un contrato por un solo año, como está haciendo últimamente ya Ducati, como ha hecho con Miller todos estos años, como está haciendo también con Peco Bagnaglia, que es la intención que tienen, como está haciendo con Zarco, que es un poco lo que quieren hacer. Todos los pilotos que vienen de parte de la fábrica de Ducati, intentan ponerles un contrato de un año, una mezcla de para que no se relajen, como para que puedan quitarse de en medio a alguien que se desvíe de lo que pretenden. Pero, insisto, aún palabras un poco enigmáticas, porque no queda claro realmente qué es lo que va a pasar. Y dice, literalmente, Jorge Martín. Estoy trabajando para saltar a MotoGP el próximo año. Está casi cerrado, pero ya sabes, necesitan algunos resultados. Yo también necesito sentir que estoy preparado para irme. Algunos resultados no sé si se referían a esa victoria, que ya ha conseguido, o estar entre X primeros y le están pidiendo eso. La verdad es que es un poco extraño, porque cuando toman la decisión ya de que te quieren ahí, tampoco creo que te estén midiendo por lo que vas a hacer. Cuando ficharon a Mar Marquez en Honda, no había ganado todavía el Mundial en Moto2, y ya se le fichó. Y lo mismo con uno y con otro, y con Jorge Lorenzo, por ejemplo, en 2,5. Entonces, no sé exactamente a qué se refiere, porque además ya ha ganado una carrera, si es lo que se le estaba pidiendo. Vamos a ver. La meta es irme a MotoGP, pero mi primer objetivo es ganar el Mundial de Moto2. Diría que voy a ir a MotoGP al 95% el año que viene, o en un par de años. Es decir, él sabe que probablemente los contratos de Prama y Ducati seguirán siendo de año a año. Por eso le han dicho tranquilo que puede ser incluso que firmemos para dentro de dos años tu contrato ahora mismo, pero será dentro de dos años, no este. Es incluso posible que le estén pidiendo a lo mejor que acabe entre los tres primeros, por ejemplo, del campeonato de Moto2, y solo si lo consigues, se irá al año que viene, y si no, el siguiente. Suena muy estrambótico y extraño, cosa que yo no creo, pero es una de las cosas que se pueden incluso deducir de unas palabras tan ambiguas. Sea como sea, Jorge Martín, yo estoy convencido de que estará en MotoGP y más ahora después de haber ganado una carrera, después de haber ganado incluso una segunda, a pesar de que por las decisiones de reglamentos y demás de los Marshalls y de dirección de carrera, etc., se le quitó la última victoria, pero yo creo que ya ha demostrado que está para el nivel, que es como siempre os digo, una de las cosas en las que la gente se fija en MotoGP es cuánto tardas en estar delante, cuánto tardas en ganar, y con qué fuerza te quedas allí, no solamente que ganes una carrera. Ya lo ha demostrado, probablemente el fin de semana que viene en Misano se acabe ya de concretar todo y se haga incluso... Donde también es posible que se haga oficial lo de Valentino, así que a lo mejor Valentino incluso retrasa su anuncio solo por eso, por mediatismo y que quiere que sea la única noticia para que sea la bomba del día, ¿no? Por otro lado, Dobby, que ya hemos dicho que no tiene ninguna posibilidad ahora mismo, al menos, de ir al Petronas, tampoco la tiene, se le ha cerrado la única puerta que quizás la gente soñó, y os lo dije el otro día, que os dije, pero entonces KTM, ¿crees que puede echar a Iker Lecuona que no lo está haciendo muy bien? Porque entonces, a lo mejor así, le hace un hueco y tal, y os dije, no, pues ayer Herbe Ponsaral salió para decir claramente, no, efectivamente, esto no va a pasar. Yo no voy a echar a Iker Lecuona, primero porque es mi decisión personal y es el piloto que yo he elegido, así que sí le quiero aquí, además de que tiene mucha razón diciendo que solo tiene 20 años y si ya está yendo como está yendo en dos años, cuando tenga experiencia, va a ser una bomba tremenda, y estoy de acuerdo con ello. Además, no rompe contratos, Herbe Ponsaral, así que no le haría eso ni aunque no lo mereciese, y se le ha renovado hace dos meses, así que no se le va a echar ahora a la calle, solo tiene un contrato de un año, eso sí, para el año siguiente, pero no se le va a echar así a la calle, por tanto, Dovizioso no tiene hueco ahora mismo en el Tektorat. De hecho, incluso se diría que tendría más posibilidades de irse al hueco que estaba esperando Petrucci, pero que también está firmado, tiene contrato, por tanto, no se le va a romper ningún contrato, Dovizioso, lamentablemente, el año que viene no tiene hueco de momento en KTM, y probablemente ya solo le quede la opción a Aprilia, que tendrá que tomar la decisión de si está tan interesado como para ello o no, y seguramente lo que tendrá que hacer es ver si Aprilia es capaz de convencerle para que esta moto parezca que puede conseguir mejores resultados de los que está consiguiendo ahora mismo, y por ello, sea una tentación para que Dovizioso pueda ir ahí. Ya sabes que mañana te voy a seguir contando muchas más cositas, y mañana puede ser día de carreras, que hace mucho que no narramos una carrerita divertida, así que si no te la quieres perder, importantísimo que te suscribes al canal con este botón mágico que tienes aquí, activas la campanita para que tengas todas las notificaciones, y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo, dando más caña. Un abrazo, brother.